Estoy sufriendo por nada, y aunque le diré un secreto, sea miradita enojada. En verdad lo siento, regáleme una mirada, sé que le hice un par de versos, que me salieron de larga. Le hice un par de versos, la mezclé guitarra, tal como lo siento, con estas palabras me tiran sus besos, su dulce mirada, dueño de mis sueños, mi niña adorada. Y aun con la distancia, tú tienes el trono, como lo todo cambia, me sabes el modo, tengo la esperanza, que se arregle todo, porque tú me amas. Yo te amo a lo tonto, yo te amo a lo tonto. ¡Gracias! ¡Gracias!